Mis campeones y campeones, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro encuentro académico del día jueves 17 de diciembre. Me responden a la lista, por favor. Helen Yajaira. Presente. Juan Sebastián. Presente. Jorge Andrés. Presente. María Augusta. Presente. Yair Fernando. Presente. Ismael Sebastián. Presente. Tatiana Nahí. Angeli Madeley. Anthony Rafael. Presente. Steven Yair. Presente. José Daniel. Presente. David Mateo. Presente. Sheila Sofía. Presente. John Jairo. Presente. Joseph Sebastián. Presente. Natalia Abigail. Presente. Madeleine Carley. Presente. Steven Alexis. Presente. Emily Isabel. Presente. Justine Yamilet. Presente. Emilia Alejandra. Presente. Pablo Alexis. Presente. Alejandro Isaac. Presente. Luis Anthony. Presente. Veyron Farid. Richard Alexander. Presente. Perfecto. Tatiana que se incorporó a la cámara, por favor, y ya le registré su asistencia. Muy bien. Vamos a iniciar. Nos ubicamos, por favor, con nuestro texto de trabajo para complementar el taller de la página número 79. Lo vamos a ir desarrollando para generar la publicación de la tarea a través de Educae. La vamos a diseñar aquí en la hora de clase y luego avanzamos con nuestro trabajo correspondiente. Actividad número uno. Escoja la respuesta correcta. Aquí nosotros vamos a relacionar los aprendizajes del conversatorio y del foro. Entonces, estar muy atentos para ir registrando la información de las respuestas correspondientes. Un conversatorio es, a, una charla sobre ciencias, b, una charla sobre temas específicos, una discusión sobre literatura, todas las anteriores. ¿Cuál considera usted que es la respuesta correcta que hace referencia al conversatorio? Recordemos que en el conversatorio no solo se habla de ciencias. Puede hablarse de temas variados. La respuesta B, perfecto, ingrese, márquele. La respuesta B, efectivamente, el conversatorio hace referencia a temas específicos. En un conversatorio no puede hablarse varios temas a la vez, sino uno específico. Al costado derecho, un foro es una disertación monotemática, es decir, que hace referencia a un solo tema. La exposición de un tema por parte de una o varias personas. Una charla entre amistades cercanas o una proyección de diapositivas. ¿En qué consiste el foro? B, perfecto, B, es la exposición de un tema con varias personas denominadas panelistas. Marque la respuesta. Siguiente, el foro puede hacerse. Luego de la proyección de una película o finalizada otra actividad, al principio de clase, antes de una película, antes de una exposición. ¿Cuándo se realiza el foro? ¿Antes, durante o después de una película? ¿Qué es el foro? El foro es la participación, sí, de especialistas más la intervención del público. Decíamos que también se puede realizar foros cuando se ve una película. ¿Se puede hacer un foro antes de una película, durante la película o cuando haya terminado la película? ¿Cuándo haya terminado la película? Sí, entonces, pongamos, por favor, la respuesta A. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un foro antes de haber visto la película, ¿cómo vamos a hacer el foro si no sabemos de qué se trata la película? Durante la película, no podemos suspender la película porque no ha terminado todavía. ¿Y de qué vamos a hablar? El foro va a quedar a medias. Entonces, terminada la película, ahí sí podemos hacer un foro y ahí se denomina foro-película. Si nosotros observamos lo que resaltamos en la página número 77 relacionado al foro, si observamos en la página, en el párrafo número 4, ¿sí? Sí, ubíquese en el párrafo 4, está resaltado foro-debate, teatro-foro, cine-foro. ¿Ya le ubicó? Sí, mire, entonces, ahí está la respuesta a la interrogante que nos están planteando. Y finalmente, el moderador o moderadora tiene la misión de presentar a los participantes y mediar el tiempo de las intervenciones, completar las intervenciones de los asistentes, preguntar desde el público, tomar partido y establecer juicios. ¿Qué hace el moderador o moderadora? Perfecto, muy bien. Es el literal A, porque esas son las funciones del moderador o moderadora. Actividad número 2. Reflexione. ¿Qué opina sobre los foros virtuales? Es decir, los foros a través del Zoom, a través de varias plataformas que se pueden generar. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Son productivos? ¿No son productivos? ¿Permite que ese foro se difunda a más personas que están conectadas en el foro? ¿Cuáles serán los beneficios entonces? ¿O no hay beneficios de los foros virtuales? Hoy en día, han proliferado muchos encuentros de foros, aprovechando las herramientas tecnológicas. Las plataformas virtuales, Zoom. ¿Han escuchado la palabrita webinar? Hoy a nivel de las redes sociales, se promueven mucho los webinar, que son foros conversatorios a través de plataformas virtuales. ¿Sí? Entonces, ¿será beneficioso o no será beneficioso que hayan estos foros virtuales? ¿Sí y por qué? ¿No y por qué? A ver, redacte por favor. Vamos a redactar la respuesta. Si usted considera que sí es beneficioso, justifique por qué. Si dice que no, no tiene ninguna incidencia, también justifique su respuesta. Véalo desde el campo de que existe mayor cobertura. Los participantes pueden acceder al foro. Se puede participar simultáneamente e interactuar con los participantes en el foro. ¿Ya? Podría ser un aspecto negativo. Podría ser un aspecto negativo que de pronto en ese foro, ¿sí? Los participantes se vean debilitados por su conexión a internet. El internet no puede ser tan bueno y ya se pierde la conectividad. Mire, ahí tenemos un aspecto negativo que se podría considerar. La conectividad. Con estas ideas que les he manifestado, usted redacte por favor, según su criterio, ¿cuál sería el beneficio o los contra de los foros virtuales? Farid, buenos días. Si enciende su cámara, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. 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 Bien, avancemos. Creo que todos estamos. Si alguien me puede ayudar con la lectura, voy a solicitar la lectura de la respuesta. Ayúdeme, por favor, mi campeón, Steven Granizo. Ayúdeme, por favor, con la lectura de su respuesta. Tengo la bondad. ¿Qué opinas sobre los foros virtuales? Yo opino que son algunos, si busco más bien, pueden ser de gran ayuda para nuestro desarrollo. Ya, gracias, pero vamos un poquito más aumentando argumentos, justificando por qué, para que nuestra respuesta no sea muy sencilla, sino más bien sea convincente, nos llegue a convencer la respuesta. Mi campeona Helen, compártanos su respuesta, por favor. Sí, porque se puede interactuar con más personas y podríamos compartir pantalla para a través de imágenes tener más claro el tema. Ah, muy bien, gracias. Y finalmente, ayúdeme, Joseph, por favor, con su respuesta. Sí, puede ser de gran ayuda porque llega a más personas y nos puede ayudar en nuestra formación académica. Muy gentil. Con esta sí concluimos. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Quién respondió en que no son tan beneficiosos los foros virtuales? ¿Quién respondió a ese nivel, por favor, que nos ayude leyendo? ¿Quién no está? ¿Quién no está? Andrés, por favor, tiene la palabra. Pienso que los foros virtuales pueden ser perjudicial debido a que podríamos tener problemas de salud, como por ejemplo, enloquecimiento de los ojos o problemas de espalda. Ah, bueno. Obviamente que se podría generar esos inconvenientes dependiendo también de la duración del foro, ¿no? O sea, si el foro se extiende ya ha pasado una hora, dos horas, tres horas, indudablemente que eso va a afectar a la salud. ¿Ya? Muy bien, gracias. Vamos a la actividad número 3. Explique esta afirmación. Aprender a ceder la palabra es un acto de cortesía y educación. Si nosotros visualizamos la página 78, hace referencia, ¿sí?, al respeto en los turnos de la conversación. Este momento nosotros estamos interactuando. Cada uno de nosotros tiene el espacio para poder intervenir según los requerimientos. Pero, ¿qué pasaría si les digo, a ver, chicos, en este momento todos vamos a activar nuestros micrófonos y al mismo tiempo vamos a dar nuestro punto de vista? Vamos a emitir nuestras ideas. ¿Ustedes creen que vamos a llegar a comprender el mensaje de cada uno? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos respetando los turnos en la conversación. Por eso es importante y desde pequeños nos han instruido en la escuela, en nuestro hogar, que cuando necesitemos hablar, pidamos la palabra. Levantemos la mano para poder llamar la atención y decir, hey, yo necesito intervenir. Deseo, deseo dar mi punto de vista, quiero preguntar algo. Entonces, haga referencia a lo que estoy manifestando en este momento. Aprender a ceder la palabra es un acto de cortesía y educación. Ceder la palabra. Usted me levanta la mano, eso me da la señal a mí que usted quiere intervenir, quiere participar. Entonces, yo estoy en la obligación de cederle la palabra a usted. Como un acto de cortesía, de respeto, de facilitar la comunicación. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, con esta explicación, usted redacte. Redacte en la actividad número tres. Sí, explique con sus propias palabras si el aprender a ceder la palabra es un acto de cortesía y educación. Redacte, por favor, su respuesta. Redacte, por favor. Gracias. 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 Y cortesía, ya que podemos escuchar las opiniones de cada uno sin ser interrumpido. Excelente. Muy bien, Sheila. Muchas gracias. ¿Me comparte, por favor, Anthony García? Dice, yo todavía estoy terminando la pregunta. Bueno, gracias. Sebastián, por favor. Sí, es un acto de cortesía y educación, porque así la persona que está hablando no va a ser interrumpida. Gracias. Muy amable. Madeleine. Madeleine. ¿Qué respuesta le digo, Alicia? La que estamos trabajando en este momento. ¿Madeleine? ¿Licen, sí me escucha? Por supuesto. Que es un acto de respeto y quiere dar su punto de vista. Bueno. ¿Steven, su respuesta, por favor, Steven Mora? Es una muestra de respeto, igual es. A ver, léame, por favor, lo que escribió. Es una muestra de respeto, ya que no pueden interrumpirnos y escuchar bien todo lo que escribimos. Gracias. Hablamos, perdón, Lisa. Gracias, muy amable. Correcto. Hemos terminado nuestro taller. Marquemos en el número cuatro. Eso no lo vamos a realizar. Con esto tenemos ya listo nuestro taller de la página 79 para únicamente publicarlo a través de Educai. No se olvide, por favor. Este taller lo ingresa al formato de tareas, llena los datos, las firmas y ya está listo para. Lo convertimos a PDF y automáticamente lo subimos a Educai. Y de igual manera le vamos a subir al Drive del portafolio a la subcarpeta texto. Irá escribiendo, por favor, en su mismo libro, póngale ahí, portafolio, subcarpeta, y de esa manera no vamos a tener inconveniente. ¿Sí? A la subcarpeta texto. Entonces, voy a registrar acá, primero de bachillerato B, el taller de la página 79. Y usted ya sabe que ese portafolio debe estar muy bien estructurado con la carátula de la unidad 2. Si no mal recuerdo a ustedes, ya les di el objetivo de la carátula del portafolio de la unidad 2. ¿Me recuerdan aquellos y ya les di el objetivo de la carátula? Tenemos de la 2, Lizen. Exacto, de la 2. ¿Sí? Por cierto, aclaro. No hace falta que usted genere ninguna otra carpeta que diga unidad 3. No genere ninguna. Todos estos trabajos seguimos guardando en la carpeta unidad 2. ¿Correcto? En la unidad 2. No vaya a crear ninguna otra carpeta con unidad 3. No hace falta. ¿Perfecto? Muy bien. Vamos ahora a continuar con la aplicación de la explicación preliminar del tema de la página número 80 y 81 y 82. 80, 81 y 82. Voy a iniciar la explicación preliminar. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a continuar con la explicación de una tercera técnica de comunicación oral. Este tema no está asociado con las páginas que les acabé de decir. No, cerramos el libro y vamos única y exclusivamente a atender la explicación. ¿Ya? Una tercera forma de comunicación oral se denomina el debate. Pero recordemos un poco las características principales tanto del conversatorio como del foro. En el conversatorio se trata un tema en específico. Existe un moderador, un relator y los panelistas. En el foro existe el diálogo de un tema específico, existe un moderador y los panelistas, más el público que también participa con sus opiniones. En el debate, una tercera técnica de comunicación oral se genera, ¿sí? Y aquí hay estas características. ¿Ya? Si usted puede hacer captura de pantalla, genial de esta información para tenerla archivada hasta estructurar nuestro organizador gráfico. El debate. El debate. ¿Qué es el debate? Es un encuentro comunicacional entre dos o más personas que van a intercambiar puntos de opinión. Van a argumentar sobre un tema en específico. En antes nosotros, cuando desarrollábamos el taller, había una pregunta que nos invitaba a emitir nuestro propio criterio con relación a los foros virtuales. Algunos compañeritos, compañeritas, manifestaron sí estar de acuerdo con los foros virtuales y también dieron sus argumentos. ¿Por qué? Si no mal recuerdo, Andrés también participó, nos dio su respuesta, pero él no estaba de acuerdo con los foros virtuales y él manifestaba parte de salud, de afecciones en la salud de los participantes. ¿No es cierto? Así fue. ¿Ya? Miren, ahí se generó. Si queremos tomar esas respuestas o ese tema de los foros virtuales para debatir, Andrés debería dar o debería investigar las afecciones que provocan los foros virtuales para que él dé sus argumentos, amplíe sus respuestas y las justifique. Y al final, él demuestre que efectivamente los foros virtuales afectan a la salud. Por otro lado, mis otros campeones también deberían consultar e investigar sobre los beneficios de los foros virtuales para que en un debate intervenga Andrés con su tesis, con su afirmación de que afecta a la salud. Y por otro lado, también le demos la oportunidad de manifestar sus puntos de vista en el caso de los que sí están de acuerdo. Cuando se establecen esos diálogos para argumentar una tesis. Tesis es un enunciado o una afirmación o negación de algo. Y al final, llegar a la conclusión en ese debate. Recordemos que también hicimos un debate con los candidatos al Consejo Estudiantil de este año y que asistimos todos al debate, ¿se acuerdan? Y cada uno de ellos manifestaba sus planes de trabajo y empezaban a justificar. Miren, ese encuentro de ideas con mucho respeto, con organización, respetando las intervenciones, respetando las opiniones e ideas para finalmente llegar a una conclusión. Entonces, el debate es una técnica de comunicación oral que permite sustentar y argumentar una tesis. Sus características existen oponentes, es decir, dos corrientes, una que está a favor y la otra que está en contra y van a debatir, van a exponer sus puntos de vista, sus ideas. Hay varias clases de debates políticos, debates clásicos, debates improvisados, debates dirigidos, debates formales. Un debate siempre cuenta con la presencia a sí mismo de un moderador. El que presenta el que presenta el tema del debate, presenta a los panelistas, establece las reglas de participación de cada uno de los participantes en el debate y al final determina la conclusión, a qué conclusión se llega al finalizar el debate. ¿Ya? ¿Y cuál es el propósito de un debate? Argumentar, argumentar las ideas de los participantes para que la tesis que ellos están manifestando sea la tesis que prevalezca, que se argumente y que descompense a la tesis de su oponente, del otro personaje que está participando en el debate. Aquí, como ustedes se dan cuenta, hay una gran diferencia, porque existen opiniones opuestas, opiniones contrarias. Se le cede la palabra al primero, al primero que participa en el debate, da sus puntos de vista, sus argumentos, luego se cede la palabra al otro participante, él puede refutar, puede debatir, no estar de acuerdo con las ideas de su contrincante, pero con respeto. ¿Sí? Y de ahí sí, él también presentar su tesis y argumentar. Y ahí aparece la argumentación y la contra-argumentación. Entonces, el debate es una muy buena técnica de comunicación oral para sustentar y argumentar opiniones e ideas. Bien, preguntas con respecto al debate, ¿no? Ninguna. Mire, estamos muy claros, ¿no? En la siguiente clase ya trabajaremos de igual manera con el mismo organizador gráfico para que usted desarrollemos en la clase mismo el organizador gráfico del debate. Por lo pronto, se queda únicamente el subir a Educai, el taller de la página número 79 y al portafolio también guardar en la subcarpeta texto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Con esto hemos terminado nuestra clase de lengua y literatura, mis campeones y campeonas.